¿Se puede demorar la muerte o revertir el proceso de envejecimiento? Esta misma pregunta ha preocupado a la humanidad a través de la historia. Nuestros textos más antiguos relatan sobre el fruto que genera el conocimiento del bien y del mal. Un árbol de la vida que brinda la inmortalidad. Y aún se habla sobre la fuente de la eterna juventud. Los investigadores han cubierto toda la tierra en búsqueda del sustento que logre alterar el ciclo de la vida. Determinados a averiguar si la existencia de algún bocado milagroso no fuera más que un mito o la sustancia de la realidad, tales investigaciones nos han llevado tanto al descubrimiento de nuevos mundos como a la destrucción de civilizaciones antiguas. Por más de 4.000 años, solo un reconocido hongo ha emergido como el más fascinante y documentado alimento jamás encontrado. De color rojizo y de piel suave y brillosa, el Ganoderma lucidum, con más de 200 fitonutrientes registrados, es lo que más se acerca a la perfección en lo que nutrición natural se refiere. Por ser rico en germán y orgánico, triterpenoides, canoderanos, antioxidantes y aminoácidos, entre otros, ningún alimento vegetal se le puede comparar. Como especie poco común en la naturaleza, el Ganoderma crece en solo dos de cada 10.000 árboles de ciruelas silvestres situados en los densos y húmedos bosques de las montañas asiáticas. Estos bosques tropicales son considerados como las reservas naturales intactas de mayor duración sobre la tierra y el lugar de donde proceden numerosos fitoquímicos usados por la industria farmacéutica para la producción de medicamentos. Bajo pena de muerte, el Ganoderma una vez estuvo disponible solamente para los ricos y las clases dominantes, quienes fueron los primeros en descubrir sus beneficios casi milagrosos. Coronado por los emperadores chinos como el rey de las hierbas, este notable hongo se convirtió en su chi imperial o fuerza vital que, según sus creencias, perpetuaría sus dinastías para siempre. La preeminencia del Ganoderma se encuentra registrada en miles de pinturas antiguas chinas en las que su presencia simboliza larga vida. Inmortalizado en el primer texto de medicina china, el Shen Nong, como la hierba suprema, el Ganoderma es venerado como ninguna otra fuente de nutrición conocida. A través de la tecnología moderna, a fin de develar la sabiduría antigua, se ha demostrado que seis potentes variedades del Ganoderma rojo poseen un alto nivel de nutrientes. Son cultivados de forma exclusiva en un ambiente orgánico estrictamente controlado, el cual se sitúa en los bosques húmedos de Malasia, lugar donde se puede encontrar tantos sabios orangutanes, flores tan grandes como mesas, venados del tamaño de un cachorro y mariposas tan grandes como un pájaro. Recientemente, la investigación sobre el Ganoderma ha aumentado considerablemente. Dotado con más de 100 antioxidantes que rejuvenecen el cuerpo a nivel celular, numerosos estudios registran las sorprendentes propiedades restaurativas del mismo. Una filial de la cadena Vox se refirió al café con extracto de Ganoderma como su mejor recurso de bienestar en una taza. El Discovery Channel reportó que en las personas con deficiencias del sistema inmunológico, el Ganoderma incrementa la producción de células T. El diario Los Angeles Times publicó sobre el Ganoderma, actúa incrementando el número de las así llamadas células asesinas, que forman parte del sistema inmunológico. La reacción de la revista Newsweek, Santo Shitake, esta, en términos poco científicos, es la reacción de los investigadores en búsqueda de potenciales nuevos medicamentos basados en hongos. El periódico USA Today, destacando los beneficios del Ganoderma, declaró, alimentos naturales se convierten en superhéroes para combatir las enfermedades. El prestigioso Instituto Nacional de Salud y la Biblioteca Nacional de Medicina han incluido varios estudios en su sitio de red PubMed, en los que se registran las actividades biológicas y las funciones farmacológicas del Ganoderma lucidum. En fin, la lista es interminable. Varias fuentes de manera simultánea citan los siguientes atributos terapéuticos del Ganoderma lucidum. Aumenta las defensas. Optimiza la oxigenación. Combate los radicales libres. Posee propiedades analgésicas. Desintoxica metales pesados. Reduce la fatiga. Y mejora el desempeño. Nombre derivado del hongo Ganoderma adulto y su retoño en la etapa joven, conocido también como Excelium, evoca la sensación de lugares remotos donde los misterios de la salud nos invitan al exuberante mundo del descubrimiento. En un extracto estandarizado y patentado, el cual se obtiene a través de uno de los más fascinantes métodos jamás conocidos. Con una visión poco común, ha combinado los más ricos granos del café arábica con el extracto de Ganoderma a fin de crear el primer café saludable del mundo. El utilizar la bebida favorita mundial para llevar al mundo los beneficios del Ganoderma posiciona a nuestro café saludable como la próxima evolución en la revolución del sector de la salud. Cosechado en las montañas de forma natural y sin pesticidas, nuestros granos de café son mundialmente famosos por su sabor y suavidad. Luego de tostarlos a la perfección y procesarlos con Ganoderma, utiliza un método patentado de rociado en seco que preserva la frescura, así como el sabor que exige el consumidor, sin los químicos utilizados en el proceso de secado en frío. Por eso, nuestro delicioso café saludable no se parece a nada que haya estado disponible hasta ahora. Todo a causa del Ganoderma. Además de todos los nutrientes que posee el Ganoderma, sus poderosos alcaloides ayudan a mitigar la mayoría de las condiciones de acidez asociadas con el café, lo cual consolida sus beneficios para la salud. Seguramente, usted ya está familiarizado con ese aroma peculiar que despierta una sensación de calor fraterno entre familiares y amigos, el cual todo el mundo asocia con el café. Aún más, casi todo el que toma café conoce a alguien más que igual toma café. ¿Sabía usted que el café es el segundo bien más consumido y comercializado en todo el mundo? ¿Que más de 1.400 millones de tazas de café se sirven en el mundo diariamente? ¿Que el café es la segunda bebida más consumida en la Tierra, superado únicamente por el agua? En vez de cambiar hábitos, está transformando el hábito número uno a nivel mundial para cambiar la vida de la gente a través de los beneficios de Ganoderma. Y nadie mejor que usted para ello.